Seguimos hablando de tránsito, en este caso de un paso internacional. Se reabrió el Cristo Redentor. Yo lo sabía, pero hace dos años que estaba cerrado, cuenta la crónica. Para ingresar a Chile, por supuesto, hace falta tener un PCR, hecho en las últimas 72 horas. Es uno de los requisitos, además de la famosa declaración jurada. En principio está Gendarmería, por supuesto, custodiando el paso. Cuentan que ayer, durante la primera hora de apertura, cruzaron por el complejo Los Libertadores unos 89 vehículos con 244 personas, mientras que desde Chile, por el complejo Orcones, fueron 27 autos con 70 personas. Esos son los datos que brinda esta Fuerza Federal. Pero bueno, es una buena noticia. Todo lo que sea volver a la vieja normalidad siempre es agradable.